Música El torneo internacional de Joropo da de todo un poco como siempre lo hemos mencionado Y uno de los artistas que viene o que viene aquí esperando que la oportunidad de estar al lado de Ñejo Uno de los artistas más grandes del reggaetón es Mr. Tuber ¿Qué más Mr. Tuber? ¿Cómo vamos? De verdad, gracias a ti por invitarme a esta entrevista De verdad, me siento muy contento y estar en este evento Y pues ojalá pues se me haga milagrito que Dios quiera Y yo pueda cantar con Ñejo en vivo o en directo ¿Listo? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cómo es que le llaman a esa vaina? Hombre, orquesta, ¿cómo le llaman? Sí, es lo que yo hago pues yo hago reggaetones con mi tarrito Hago vallenato, hago de todo con mi tarrito Y sí, es una cosa pues misteriosa Son unos tarritos de reciclados de alcohol que valen como cinco mil pesitos ¿Y de dónde sacó la idea o de cuándo empezó usted a darle a sus tarros? La verdad que ni, la verdad que sube como, como, sube como, así ¿De momento? Ah, sí, de momento, yo no sé cómo se me dio pues acá esa melodía así y la hice Y son un hit en las redes, ¿no? Sí, un hit en las redes, ¿no? Bien, mister, tú, ¿dónde vives? Cuéntanos un poco de ti, ¿dónde vives en qué parte de Antioquia? ¿En qué sector? Yo iba en Urabá, yo iba en Urabá, en un corregimiento que pertenece al municipio tú, porque se llama Nueva Colonia Y ahí, allá casi a la costa, eso es el costo por allá Ok, le hizo el huram antioqueño, ¿cómo se dice por ahí, no? Sí ¿Y desde cuándo se empezaste con el tema? No recuerdo el mismo momento, otro, porque empezó a cerrar la locura de los tarros Sí, pues yo le empecé a ver cuando tenía por ahí mis, yo lo comencé cuando tenía como mis once años por ahí Y lo hice como a mi casa y toda esa vaina y, y no sé, como eso fue el momento, sí, tín, tín, de una vez lo voy a ir profesionando y todo eso, pero eso sí tuvo que, eso es una vaina dura, porque es una práctica y práctica y práctica y ya, 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 por ahí, y qué canta, qué tocas Yo toco de todo, toco de todo, merengue, vallenato, salsa, reggaetón, o sea, es fuerte mío, es fuerte mío, es fuerte mío, es como la champeta, ¿qué es lo que más le gusta el reggaetón? Es fuerte mío, es la champeta urbana y el reggaetón, de reggaetón, pero yo toco, yo toco de resto, toco vallenato y toco, 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 toco todo lo género Ah, listo, pues Mr. Tube, hermano, que se le dé la oportunidad, ojalá lo hagamos en unos minutos aquí en Tarima Coñejo Sí, de verdad, ojalá, pues Dios quiera y, Dios quiera y yo para acá está Coñejo y pues, ajá, y gozar a la gente con este pasecito que hice así ¿Cómo es, cómo es el pase? Ahí está, ese es el pase de Mr. Tuber, que está acá en el torneo internacional del Joropo y esperamos que también tenga su oportunidad, como todos los artistas que vienen y pasan en Tarima en la tarima más grande de la orinoquía colombiana